Hay muchos vídeos en los que miras incluso a cámara. Miras a la cámara, no sé si como un movimiento intuitivo o también como una mirada a ese espectador que puede dar testimonio y continuidad a las piezas. Estas piezas las hacía sin ninguna preparación. Acababa el día que estaba frito ya, entonces cogía la cámara y montaba algo. Pero sin pensar absolutamente nada. Y todos estos travelings y todo esto me lo hacía yo. O sea, yo aguantaba el iPhone, o sea, un follón. Y entonces llegaba a casa y entonces lo montaba y buscaba alguna música. Pero a mí me servía de reflexión. Para mí esto es una reflexión sobre mi propia despedida de este espacio. Mi exorcismo de la despedida de un espacio. De proyectos que no han podido ser. Yo quería poder fomentar una compañía que yo decía instrumento para que otras personas acumuláramos. Yo creo en la acumulación. Entonces es una reflexión sobre todo esto. Entonces a veces miro a cámara para mirarme a mí mismo. Y era todo sin pensar. Esto es escritura automática, ¿no? Sería como los surrealistas. Sería como los surrealistas. Y la música... ¿Las cogía luego? Esto lo hacía en casa. Cuando llegaba a casa lo editaba y entonces buscaba alguna música de mis archivos y la ponía ahí encima. Y lo montaba y se lo enviaba a mis amigos. Les iba enviando los vídeos. Y entonces, bueno, era como un día, ¿no? Pero si te pones a pensar, hay muchos... Muchos pequeños temas. Detrás, estilísticos. Hay muchas cosas que son... Para mí es interesante, ¿no? ¿Cómo concebimos el espacio? O sea, habéis visto aquel que hago en el suelo como una sombra, ¿no? Claro, por ejemplo, para mí era muy divertido. Mis bailarines llegaban y normalmente, ¡pum! Los veías en las sombras en donde había el sol de las ventanas. Fue bastante bonito para mí. Los recuerdos de mis bailarines en los suoles donde se ponían en los agujeros de las ventanas. Y ese espacio extraño que creaba el sol con la ventana. El espacio imaginario. ¿Verdad que es muy importante el espacio imaginario que nos imaginábamos? Que no existe en realidad, ¿no? Gracias. 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 Gracias.